Tuvimos un suceso, el techo como que, nos informan, se sopló, o sea, se movió el techo de toda la planta alta, del ala izquierda, pudimos evacuar niños en tiempo y forma, no hubo heridos, no sufrimos ningún suceso fuera de los lugares, más que sustos y nervios de los niños, de los docentes, porque en ese momento estábamos en una de las etapas del pacto social, había una reunión arriba, o sea, teníamos padres también albergados en la escuela, tuvimos que esperar a que la lluvia pasara, se evacuó inmediatamente el sector y paralelamente a eso nos comunicamos con la jefa administrativa de la región 3, que gracias a Dios actuó muy rápido, a las 6 de la tarde ya teníamos a uno de los jefes de mantenimiento trabajando en la institución, el techo literalmente se quedó como que ensulado arriba, liberó el, para que no tuviera, no sufriéramos un quiebre del techo y caída de toda la mampostería, la verdad que hasta el momento hemos estado con respuesta inmediata desde el ministerio. Hubo susto, los chicos estaban en clase también, esto es algo que, bueno, ustedes necesitan esta reparación cuanto antes, decían que el fin de semana no pueden esperar, ¿por qué no pueden? Primero por el tiempo, creo que vamos a tener lluvia, estamos al cielo abierto y también por una cuestión de seguridad, nuestra escuela los fines de semana sobre todo, tenemos muchos episodios de inseguridad, robos en el depósito de educación física y bueno, entonces eso es lo que nos preocupa. Medianamente tenemos aulas en el turno mañana liberadas porque primer ciclo funciona en turno tarde y bueno, ya en la tarde estamos acondicionando biblioteca y dos aulas que tenemos, así que las clases acá son normales.